Debido a la pandemia del coronavirus y ante la posibilidad del inicio de una tercera ola de contagios, la Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima no abrirá sus puertas por segundo año consecutivo este lunes 30 de agosto. El padre Benjamín Latorre, coordinador del santuario, confirmó a un medio nacional que esta festividad no se celebrará con la apertura de la Basílica, tan conocida por la cantidad de seguidores que recibe Santa Rosa de Lima. Pero sin duda la festividad tendrá otra alternativa, ya que el padre Latorre confirmó que se harán actividades virtuales como conmemoración de esta fecha católica. Así que no te las pierdas.